Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Stranded Deep Y estamos en esta serie, estamos en el episodio 6 Y como visteis en el episodio anterior Nos venimos a esta isla, vale? Y estuvimos aquí, dejé el episodio porque se empezó a llover Y queríamos investigar lo que vienen siendo un poquito los barcos que tenemos por aquí Ya que en el episodio anterior, que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal Últimamente, muchísimas, muchísimas gracias Ya sabéis que cualquier like, cualquier comentario, todo se agradece un montón y es gratis, vale? Tanto suscribirse y todo Antes de subir este vídeo, cuando estoy grabando este vídeo, que es un día anterior Estamos a un suscriptor de los 500, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos Y aparte, hoy tenía pensado pues eso, investigar un poco los barcos estos cercanos Porque mirad ahora que es, son las dos y media Quería investigar un poco lo que vienen siendo los barcos estos cercanos Y después ya conseguimos lo que viene siendo la chapa que nos faltaba Tenemos dos de chapa Recordad que dejamos ya la balsa, que nos faltaba uno de chapa Y la idea es terminar de construir la chapa para que sea útil para hoy, vale? En plan, tener la chapa, la balsa y que sea útil Para poderla empezar a utilizar ya en el próximo episodio o en este mismo, no lo sé Vale? Ya según como se vaya liando la cosa, pues así iremos viendo Así que vamos a farmear, oh, que bien nos viene esto eh Esto la verdad es que no me interesa Esto, vamos a respirar, que si no... Eh, tenemos neumáticos aquí arriba Gracias a un bug Ya sabéis que de neumáticos vamos bastante bien, vamos bastante sobrados La verdad Así que vamos, vamos a dejarlo aquí Porque la verdad es que no me interesa ahora mismo los neumáticos Y me gustaría ir al barco de ahí enfrente Así que vamos a nadar hasta allí Y nos vemos en el barquillo Ok, hemos llegado al barco Entramos por aquí atrás Como casi todos los barcos de aquí, de esta zona Ya sabéis que la serie trata de intentar conseguir todo lo que se pueda, vale? Intentar investigar todo lo que podamos investigar Y más Ah, no, no podemos llevar esto, por qué? En la caja que tenemos Un segundo Vale, pues vamos a meter... Yo que sé Esto mismo Y ahora ya está Cogemos esto, cogemos esto Y cogemos esto Joder No tenemos hueco suficiente Eh, prefiero tirar... A ver, un segundo Prefiero tirar lo que viene siendo la cuerda, eh Y llevarme la tela, que es más importante Y, eh, nos vamos No hay nada más por aquí Así que... No puedo coger ni lo que viene siendo las manos, tío Vámonos Voy a ir a la orilla, lo suelto todo Y ahora venimos... A la zona de arriba del barco Que habrá algo interesante Voy a sueltarlo todo aquí Esta noche la vamos a pasar aquí En esta isla también Porque... Y ya mañana A la fresca Pues nos volvemos... Nos volvemos lo que viene siendo A la otra isla, ¿vale? Ok, chavales Volvemos Vamos a volver a la isla Donde teníamos La balsa Medio hecha ¿Por qué vuelvo Y no termino De investigar Los dos o tres barcos Que me quedan? Porque... He estado mirando Y no me caben más cosas En el inventario, ¿vale? Tengo como cuatro o cinco cajas Y las tengo llenas No tengo donde guardar las cosas Así que... Voy a volver Construimos Todo lo que tengamos que construir Y todo eso Y ya volvemos Con la lancha hecha Y ya pues... Investigamos más Y ya con la nueva balsa Que va a ser mucho más fácil ¿Por qué? Porque vamos a tener hueco Para poder meter cositas, ¿vale? Para poder meter las cajas Para almacenar las cajas, vaya Y va a ser mucho, mucho mejor La balsa Espero que quede guapa No sé si mudarme de isla Vosotros... Decidme por los comentarios Si vosotros cambiaríais de isla Ya sabéis Estamos en esa Esa es la primera isla La nuestra, sí o sí En la que iniciamos Después estaba esta Que es donde no hemos hecho la balsa Y la de aquí atrás, ¿vale? Que es la tercera isla En la que hemos visitado Podemos ir a todas Y ver a ver qué isla Nos convence A mí me da lo mismo En realidad ¿Por qué? Porque no creo que este juego Se trate de tener Que no hace falta tener Una super isla, ¿sabéis? Que yo creo que Con cualquier islita Nos vale Con que tengamos espacio Para poner algunos cultivos importantes Que ya he visto Que hay que poner cultivos Y tener Yo que sé Una casa Bastante guay Que me quiero hacer Que he visto bastantes construcciones Bastante chulas Y me gustaría hacerme Una casa Guay, ¿vale? En todo lo demás Yo creo que es secundario Porque la isla tampoco No es que te dé Gran cosa O sea Que da igual que estés En una isla pequeña Que en una isla grande Que lo que te da Es lo mismo, ¿vale? Y el juego Tampoco tiene una cosa No tiene tanto contenido Como para Que la serie Se agrande mucho Si no tiene un contenido Tiene su historia Y después tiene La investigación De cada isla Que después te va a dar En toda la isla Una vez que descubras Todos los Elementos Que te dan Por así decirlo, ¿no? Pues ya no hay más No No tienes nuevos elementos No vas a descubrir Nada nuevo, ¿vale? Ya después se van a ir repitiendo Todo el rato Y yo creo que ya Lo hemos descubierto todo No creo que Nos quede mucho A lo mejor algo Bajo el mar En plan Encontrar como los ladrillos Como hacen los ladrillos Y eso Que será con arcilla Casi seguro Y poco más No creo que quede mucho más Por encontrar, ¿vale? Así que vamos a llegar ya Vamos a desembarcar Y vamos a hacernos Ya por fin La nueva balsa Lo que os dije Iba a durar Eso Tres episodios casi Dos y medio Más o menos En lo que ha durado Hacernos la balsa Bueno, todavía no la hemos hecho Pero claro, ¿eh? Todavía esto se puede complicar bastante Oh, mira Ha aparecido tela en esta isla, ¿eh? En esta isla no había tela, ¿eh? Al principio Cuando nosotros llegamos Mira Qué guay Pues guay La verdad Enganchamos el gancho aquí Ok, vamos a terminar Lo que viene siendo La balsa, ¿vale? Ya sabéis Puse esto aquí Nos falta Encontrar Tenemos dos neumáticos Esto creo que lo podemos enganchar aquí Los dos neumáticos Eso Así que Vamos a enganchar Eso dos neumáticos Y nos faltaría encontrar Tres barriles más Encontrando Tres barriles más Pondríamos Todo eso Bien puesto, ¿vale? Pero ahora Vamos a seguir haciendo Lo que nos toca A ver cómo vamos Vamos bien Y ¿Dónde está mi martillo? Aquí Ok Pues vamos a construir esto Un segundo Vamos a hacerlo Construcción Vehículos Ya sabéis Como en el episodio anterior Hacemos así Y esto lo ponemos aquí Ahora Lo que quiero Es traer Ven para acá Vamos a poner Los neumáticos Aquí Cerquita ¿Vale? Vamos a coger Lo que viene siendo Una cuerda Ok Y Nos faltaría Una cuerda Una cuerda Aquí tenemos Una cuerda Perfecto Y Lo que hay que hacer Es meter la balsa Bueno Esto ya lo vimos En el episodio anterior Como os hacía ¿Vale? Ya sabéis Que muchas de las partes Hay que hacerla Con la balsa Metida en el agua Pero hay que tener Cuidadito De que no se te vaya Importante Eh Fondo Otra No pilla esto Ahora Fondo Aquí Eh Me dejan los dos lados Eh O sea Tenemos neumático Suficiente Como para hacerlo Yo creo que no me iba a dejar Engancharlo Porque estos eran barriles Pero sí que me deja Así que Guay Ahora sí que sí Hacemos Otro Otro de esto Vale Y nos faltaría uno Nada más Muy chulo ¿Vale? Me ha quedado Que ni pintado No lo sabía Os lo prometo Que no sabía Que iba a servir Ni que Iba a terminar Bien eso Ahora sí Vamos a hacer La segunda parte De la balsa Que es Todo lo que lleva Encima la balsa Y os voy a enseñar Cómo Tengo ideado Yo ponerlo ¿Vale? Creo que es La mejor manera Eso no lo sé Decidme vosotros En los comentarios Cómo vosotros Lo pondríais Ok Vamos a hacer esto ¿Vale? Vamos a empezar A construir Y Lo que tenemos que hacer Es esto ¿Vale? Un segundo Os lo voy a enseñar Ya lo enseñé En episodios anteriores Pero Esto es la idea ¿Vale? Tenemos que coger Madera Bastante madera Voy a traer madera Voy a coger piedra Y lo pongo todo aquí Y ahora lo hacemos Porque Tengo que coger Bastante cuerda Por lo que estoy viendo Bastante cosilla Voy a coger Todo el material Y voy a refrescarme Que también lo necesito Y ya pues Ahora lo hago Cuando tenga Casi todo el material ¿Ok? Ok chavales Creo que tengo Para todo ¿Vale? Para las tres cosas esenciales Lo de la Ancla de la balsa Creo que no voy a tener Porque creo que no hay Piedra suficiente Y tampoco Creo que tenga Cuerda suficiente Pero bueno Lo importante es El doser de la balsa La vela de la balsa Y el timón de la balsa 100% Eso tiene que estar seguro ¿Vale? Esas tres cositas Es lo más Lo más importante Esto para que no tengáis Que utilizar remo Esto para que podáis viajar A cualquier hora Porque así no vais a quemar Que es uno de los problemas De viajar con la otra balsa Ya que tienes que estar remando Y encima Te está dando el sol Y te quemas Y solo puedes viajar De noche O por la madrugada Y después El timón Para poderlo Pilotar Como tú quieras ¿Vale? Pues sin maduración Vamos a construirlo Creo que tengo para todo Vamos a empezar Con el timón Esto va a ser Ojo Hay que ponerlo en el agua también Hola De verdad Esto que haya que ponerlo En el agua No es una de las cosas Que más me guste También te digo Rápidamente Vente para que ha dicho Vale Cogemos bien la balsa Que no se os vaya Por Dios Hay que tener Mucho mucho cuidado Con eso Vale Esto si es que Habrá que ponerlo en el agua Pero las otras dos cosas No creo La vela y eso Porque yo he visto Que cuando pongas la vela Esto va a nadar Más rápido que tú Ahora El dosel Tiene que ir Aquí Que es donde Tú vas a estar pilotando ¿Vale? Tú vas a estar aquí Y pues aquí Y ya está Te cubre Perfecto ¿Vale? ¿Que queréis poner más doseles? Pues lo ponéis ¿Vale? Una vez que Que ya Estéis súper avanzado Y todo Podéis poner Lo que vosotros Queráis La verdad Después La vela La vela Para que no me moleste ¿Cómo la pongo? No sé por qué Mira para allá No sé si esto Tiene algo que ver Si esto Cambia algo No lo sé La voy a poner ahí Un segundo Vamos a guardar Por si la liamos Y hace falta reiniciarlo Pues se reinicia Y listo ¿Vale? Esto Está bien Seguro Ahora Otra Construimos Vela No La quiere ir delante Tío ¿Aquí delante O aquí al lado? Alante ¿No? Creo que sí Vale Y esto Cogerá No tiene que estar girando Tú Creo yo Porque no me deja girarlo O sea Esto girará Según Para donde vaya el viento Pienso Si yo quiero ir para allá Pues tendrá que estar La vela Así Y Llegó el momento Chavales Llegó El momento Vamos a recoger Todas las cosas Voy a ordenar Todas las cosillas Por aquí Ok Nos vamos a llevar Todo lo importante De esta isla Que es poca cosa La verdad Solamente El agua Y poco más Y nos vamos a ir A nuestra Isla Que es Un segundo Un segundo Que me sitúe Que es aquella ¿Vale? Aquella es nuestra isla Así que perfecto Vamos a volver A aquella isla A ver si Pudiésemos Pudiésemos Encontrar Algún neumático O piedras Con encontrarnos Piedras Y eso Nos valdría Porque tenemos Tres piedras Y haríamos Lo de Lo del ancla Y también Un poco Más de 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 fibra Que necesito Para poder Seguir haciendo Lo que viene siendo Lo del ancla Así que Nos vamos a ir Y Bueno Y en la otra isla Ya hacemos también Lo de La de Lo de los tableros ¿Vale? Para poner ahí ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto? Construcciones Un segundo Lo voy a decir Aquí en los muebles Sí, aquí Estantes ¿Vale? Que no me salió la palabra Estanterías Hacemos estantería Y podemos meter Lo que viene siendo Esto Ahí Y ya lo vais a ver Va a quedar súper Súper guapo Y eso Nos vamos a llevar Lo importante Y nos vemos ya En la otra isla Bueno Vamos a probarlo Antes de nada Vamos a probarlo Sí o sí Porque A mí Me Tengo ganas De probarlo Ok Aquí podemos Meter las piedras Mismo Y había Un estante Esto Y aquí podemos Meter las cuerdas También podemos Meter Lo que viene siendo La fibra Y ya está Y ya estamos Mucho más Desocupados Se me ha roto Todo lo que viene Siendo el hacha Me voy a llevar El arma También Y esto Estas armas Tengo aquí Ok Pues vamos a probarlo ¿No? Llegó el momento A ver ¿Qué hora es? Vamos bien de todo Me llevo El último agua Que hay aquí Uf Estoy nervioso No sé si va a funcionar O qué Un consejo Vale Que he visto Y que es importante Esto Cuando lo metáis En el agua Tenerlo bajado Siempre Siempre ¿Por qué? Porque vais a ver Que ahora en cuanto Que esto Lo baje Lo que viene siendo La vela Esto va a nadar Súper Súper rápido Ok Así que Bajamos vela Y nos montamos Vale Ok Eh Quiero ir para allá No lo sé Un segundo Eh Porque va al revés Un segundito Así Esto funciona Un poco Raro No era como yo Lo pensaba A ver Yo cuando lo vi Se suponía Que lo de la vela Se giraba sola Pero Que tengamos que ir para atrás Bueno Es que a lo mejor Ha pillado dirección contraria Justamente en este momento El viento Pero no debería de ser así Pero bueno Yo lo llevo así Me da lo mismo ¿No sabes? Me da Lo mismo Pues eso Que como tengáis la vela Activada Espera Espera No te gires No te gires No te gires Para allá Para allá Quiero ir Vale Está perfecto Hay tiburones debajo Por eso se ha escuchado eso El boom Pero bueno No Por ahora no tenemos problema No Nunca he visto Que se haya roto Espero Vaya No quiero ser yo el primero Al que se le rompa Una balsa En este juego Está bastante chula Estáis viendo Como queda Y eso Que cuando yo lo vi Que Que eso giraba Y en plan Yo si daba la vuelta A la balsa Siempre iba de cara Pero bueno Que tenemos que ir así No tengo problemas La verdad Porque Así tengo la vista Mucho más despejada Y no tendría ningún problema Vamos a la casa Y vamos a hacer eso Lo que nos queda El El ancla Que lo pondré por aquí Por uno de los dos lados Y como estáis viendo No me estoy quemando No No me está saltando la alerta No me estoy poniendo rojo Como estáis viendo Porque estoy a la sombra Y Y está súper súper guay Así que Ya tenemos Una de las cosas Más Importantes Como es la balsa Esto es Una de las cosas Más importantes Tened cuidado De cuando soltéis Lo que viene siendo El timón No saltar ¿Vale? Porque como os caigáis Y la balsa Y no hayáis quitado La vela Ya os digo Adiós balsa ¿Vale? Giramos para allá A ver si la podemos Colocar ahí Entre esas piedras Gira 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 A ver si la podemos Colocar aquí Encima del cangrejo Este Perfecto Va a entrar Perfecto ¿Vale? Bajáis Y rápidamente Bajáis La vela Y ya está La tenéis Y no se irá No se irá tan rápido ¿Vale? Nadará Pero no se va a ir rápido Así que no vais a tener Ningún problema Y después Por seguridad Cuando ya tengáis El ancla Y tengáis Un puerto Y todo eso Ya sabéis Pues Le ponéis el ancla Y listo Y se quedará Quietecita Mientras Tened cuidadito Ostras Tenemos plantas pipi Si señor Si señor Vale A esta isla Hace que no vengo Una barbaridad Pero Una barbaridad Tenemos más Vaya pipi De estas Ok Pues voy a ordenar Lo que viene siendo Todas las cosas Y Me gustaría Es que no Porque gasté Gasté Estos dos neumáticos Que son los que Debería de haber puesto Ahí Pero bueno Ya ve como me la apaño Para poner ya La siguiente parte Aunque no tengo No tengo de esto No tengo suelo Así que Ahora mismo La prioridad es Coger algo de piedra Y construir esto ¿Vale? Un segundo Construcción Vehículos Y construir Esto ¿Vale? El ancla Una vez que tengamos el ancla Pues ya Si que nos podemos Despreocupar un poco más Y Esto es lo que me raya Ahora ya se ha girado Has visto que se gira Ella sola Ya está girando para allá Porque El viento va para allá Y cuando la La enganche La bajemos otra vez Pues girará Para donde esté el viento Bueno Sin más dilación Voy a soltar todo esto Recojo Todas las piedras Y todo eso que tenga Y nos vemos ahora Cuando lo tenga todo preparado ¿Vale? Tenemos un problema Y es El espacio ¿Vale? El espacio De la casa Es un problema La verdad Pero Otro Gran problema Que tengo ahora mismo Es que no tenemos Piedra Aquí en mi isla Ha reaparecido De todo ¿Vale? De todo Cuando os digo De todo Es de todo Tenemos Mira Una cantidad de fibra Que no es normal Tenemos dos cuerdas Tenemos dos cuerdas Ya también Creadas Pero No tenemos piedra Y sin piedra Pues no podemos Hacer nada Entonces Aquella isla Hemos ido ¿Verdad? Sí Esa es la que hemos ido Después Hemos ido Aquella Y de aquella Hemos venido aquí Ese es el triángulo Que hemos hecho ¿Ok? El triángulo De la izquierda Viendo nuestra casa Aquí Pues a la izquierda Ese triángulo Esas dos islas Son las que hemos visitado Y son Donde tenemos Mi balsa Allí se ha quedado Mi balsa Si la veis Y Me gustaría buscar Otra isla Aquella Aquella va a ser El siguiente objetivo ¿Ok? Y Me voy a preparar Un arco Y me voy a preparar Flechas Ya que no tengo piedras Ni nada Pues bueno Vamos a hacer cosillas Y tampoco No vamos a ser inútiles ¿Sabéis? Y El problema Que también tengo Es que tenemos Dos Tableros Y no me da Para hacer Una estantería Que es lo que Me gustaría Me queda Una Una de madera Y no lo tenemos No sé si en algún momento Me he saltado yo madera A ver Lo voy a mirar otra vez Aquí Pero Aquí no No había No hay ¿Vale? Entonces nos queda Dos Dos tablas Bueno una Para hacer Lo que viene siendo Un estante Y ¿Qué más será lo otro? Piedra Es lo que nos hace falta Así que también Iremos a investigar Y como ya he dicho Esta Y aquella Y aquella La tenemos O sea Ahora vamos a ir Más por aquí ¿Vale? Vamos a ir por detrás Vamos a poner que esto sea el norte Me lo he inventado ¿Vale? Esto va a ser nuestra brújula Estos dos barcos En nuestra brújula O sea En la casa Esto está señalando al sur Eso es el norte El oeste Lo tenemos mirado Que son estas dos Ahora vamos al sur ¿Vale? Y después Pues iremos Al este Creo que lo he dicho bien ¡Oh! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Cojones! ¿Un cangrejo de mierda? Ven para acá ¡Joder! ¡Qué susto! Toma pegado Madre mía Tú ¿Tenemos hambre? Tenemos hambre Vamos a comer pescado Vamos a comer pescado Y esto Pues lo pondremos ahora En el ahumador Y voy a hacer Cosillas Y ya Por la mañana Es cuando Iremos a eso ¿Vale? Porque ya sabéis Que por la noche Pues no se ve nada Y no me gustaría Meterme en el mar Por la noche ¿Ok? Y es que Me da pánico Meterme ahora Por la noche Aunque sea solo a pescar ¿Eh? Me da pánico Porque puede haber Cualquier estrella Y jodernos un rato La verdad Y no me gustaría Vamos a coger Unas cuantas sardinas Para comer hoy Y poco más Así que voy a pasar Yo la noche Y En el próximo episodio Ahora vamos a hacer eso De las piedras Y eso Y a ver si encontramos Dos neumáticos Y lo enganchamos ahí Y un par de chapas Y ya Dejaríamos el episodio Con la balsa Ya completa Total Y ya solo Encontrar Tablas ¿Vale? Y hacernos pues Estantes A tope Que no se Que lo vamos a mirar Ahora mismo Mientras que despellejo Bueno Voy a despellejar Los peces Ahí tengo dos Un pez ahí Por despellejar Que no se si estará bueno O no Pero yo lo voy a intentar Despellejar A ver lo que pasa A ver si nos ha puesto malo Pesardino No pone nada De que se haya puesto malo Ni nada Así que Bueno Si después se hace Y está malo Pues no pasaría nada Se tira y listo Ok Vale Tenemos Tenemos El fuego Y lo he dicho Voy a mirar ahora Un momento Vamos a mirar Ostras tío Es que la fogata Esa que quería Al principio Bueno es que tengo Dos de estos de leña Tendría que Es que no se puede romper Es que no se puede romper Eso No se puede romper Ahumador Esta que está Cocinada o que Y esta está Cocinada No Ok Pues ya está Tenemos No hambre Estos son Plantas pipi Que bueno Yo siempre las tengo Por aquí tiradas Para cualquier momento Tenerla ahí de urgencia Lo he dicho Vamos a beber Agua Un buche más Nah Ya aguantamos Hasta por la mañana Vamos a coger Un par de hojas Ah no No tenemos a tope Ok Voy a mirar eso Y es que Yo creo Que teníamos Para hacer Tablas ¿Sabéis? Mira Fábrica de tablas Hacha refinada ¿El hacha refinada ¿Cuál es? ¿Cuál es el hacha refinada? Hacha refinada Sencillo Tenemos Podríamos hacernos Una hacha refinada Pero también te digo Gastar una hacha refinada A tope Para eso Es un poco Suicida ¿No? Un martillo Un tronco Tenemos Lo podríamos hacer ¿Eh? Lo hacemos en un momento Vamos a hacerlo en un momento Me voy a poner los crafteos Aquí al lado Porque es que si no El hacha refinada Sencillísimo Bueno Aunque piedra No tenemos mucho También te digo Ok Tenemos esto Ah ¿Ya tenemos el hacha? Ah Claro Coge el hacha Prefabricada Ok Y uno de cuero Ok Otra ¿Para qué he cogido esto? Por Dios Vale Se está haciendo lo Que viene siendo la comida Tenemos el hacha Ahora Cogemos esto Y Eh ¿Dónde estaba? Hola Era aquí No Aquí era Esto Vale Pues No hace falta Uno de esto Opa ¿Dónde está? Aquí Uno de esto Vamos a gastar Lo que viene siendo Un poco de Es que no hay ni árboles Por Dios Vamos a coger Cuatro troncos Que tenemos aquí Un montón Tenemos cuatro troncos Un martillo Que no sé Si lo tendríamos Creado por aquí Sí También Y nos faltaría Un tronco Entero Grande Pues vamos rápidamente Aquí Y vamos a coger Lo que viene siendo Un tronco grande Eh Hola No va a haber Ni un tronco grande Es que mi isla Está totalmente Desértica Pero es que No ha crecido Nada Y llevo sin Sin venir Pues yo que sé No sé cuántos días Sin pasar por aquí No tenemos Ni para hacer Un tronco La verdad Es que me parece Impresionante Tío Me parece Impresionante O sea Lo que quiero hacer No lo voy a poder hacer Por eso Porque Mi isla Es una caca O sea Nos tendríamos que ir La verdad Nos tendríamos que ir Porque es verdad Que esta isla Está siendo Tranquilo eh Eh Vamos a apagar el fuego Y vamos a dormir Eh Pues Nos hemos quedado A un tronco Quiero que lo diga Que lo diga Flipa la verdad Que te quedas A un tronco En una isla Es que no ha crecido Nada eh Nada Solo la yuca Las palmeras No ha crecido nada Bueno vamos a dormir Y a ver si Mañana Ha crecido algo Ok chavales Pues Lo vamos a dejar aquí Porque He mirado la grabación Y llevo una hora Una hora No sé lo que pondré En el vídeo y eso No sé si al final El vídeo ha quedado muy corto Muy largo Pero llevamos una hora Y yo creo que ya está bien Ah sin Que en el próximo episodio Vamos a terminar De hacer esto Terminaremos de hacer La balsa Aunque ya Prácticamente Está terminada Ok Que ya No le queda nada Así que Yo creo Que ya Está Perfecta Jo Déjame desaltar Por dios Yo creo que ya está perfecta Ya se puede utilizar Vale Así que Decidme en los comentarios Si Por qué he tenido que venir Para atrás Porque el aire venía Para acá ¿Verdad? En plan Ha pillado El aire al contrario En dirección contraria Y eso es lo que ha pasado ¿No? Pienso yo Vaya Quítate ya de aquí Ahí está Nuestra balsa Ok Y eso Terminaremos de hacer Lo que viene siendo La balsa Iremos Ya sabéis Hemos investigado Estas islas Pues iremos ahí Detrás Y Más grande Y yo creo Isno A otra Un poquito más grande Que nos dé más recursos Aunque haya bichos Y cosas de esas Pero bueno Nos enfrentaremos Y a ver cómo podemos sobrevivir Lo dicho Espero que os esté molando Lo que viene siendo la serie A mí me está encantando el juego Lo dicho Dejad un like Un comentario Y una suscripción Que es totalmente gratuito Ahí abajo en la descripción Está tanto Twitter Como Twitch Twitter para estar informado De todo Ya sabéis En Twitch Pues vamos haciendo Directo de Star Valley O De juegos de supervivencia El cual Estoy jugando yo En este momento O sea Este U otro Que yo tenga ganas De jugarlo Y en un futuro Puede ser que esté en el canal Pues si quieres tener Avances de otro juego Ya sabéis Por Twitch Lo tenéis Y también es totalmente gratuito Y Nos echamos una risa Podemos Interactuar un poco más Y Nada más Lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao